Buenas tardes, hoy preparamos un platillo especial del norte de España llamado gambas asturianas o camarones asturianos. Y tenemos los siguientes componentes, los camarones, dos fibras de camarones, cebollino, cebolla, ajo, perejil, vino blanco seco, limones verdes, limones amarillos, pimienta, jengibre de la china, eneldo, eneldo, crema, puré de tomate, y tenemos también una colección de 1, 2, 3, 4 pimientos, pimientos, y a la vez tenemos ají poblanos mexicanos, ají jalapeños mexicanos, y tenemos un ají picante también de México, rojo, que también es muy picante, pimientos y ajíes, ajíes, los ajíes, los pimientos. Pimienta, pimiento, el pimiento, la pimienta. Muy diferente. Muy bien. Aquí, en este plato, tenemos los ingredientes ya cortaditos, listos para echar a la sartén. ¿De acuerdo? El último ingrediente es el aceite de oliva. Aceite de oliva. Muy importante. Y comenzamos, comenzamos con la sartén, la sartén, la sartén, la sartén grande, la ponemos aquí, al fuego, al fuego, a el fuego, y echamos aceite de oliva. Aceite de oliva. Aceite de oliva fuego alto. Muy bien. Vamos a tomar. Ya tenemos, el aceite está caliente, aquí en la sartén. Y le echamos entonces, las cebollas, las cebollas, el jengibre cortadito, echamos el perejil, echamos también el eneldo, un poco más de aceite de oliva. Aceite, mucho aceite sin miedo. Y ahora, echamos el ajo. El ajo es lo último que se echa. Lo último. El último ingrediente que se echa es el ajo. También vamos a usar, hongos, o setas, o champiñones. Que tenemos aquí, ya están limpios, preparados, vamos a usar pimientos. Usamos medio pimiento. medio pimiento de este tipo. medio pimiento rojo, medio pimiento rojo. medio pimiento verde medio pimiento verde usamos estos pimientos y también usamos ají jalapeño mexicano picante esto es ají picante ají picante pica mucho picante, ají picante muy bien usamos también un poco de ají picante mexicano y usamos un ají poblano mexicano usamos un ají completo aquí tenemos el ají poblano cortamos la semilla lo importante ají poblano un corte este ají lo sacamos para acá este para acá muy bien ají rojo ají verde pimiento verde pimiento verde pimiento verde muy bien ahora seguimos calentando seguimos calentando el sofrito ese es el sofrito calentamos el sofrito entonces vamos a añadir los ajíes al sofrito también olvidaba un ingrediente muy importante que es la sal tenemos que usar sal donde está la sal donde está la sal la sal está aquí tenemos que usar sal muy importante la sal es muy importante usamos pimienta fresca también pimentón húngaro pimentón húngaro es un pimentón húngaro muy bueno que no es picante me gusta usar también el curry de la india el curry de la india le da un sabor muy especial a la comida curry de la india mucho curry curry de la india perfecto naturalmente usamos comino comino muy importante la comida caribeña siempre tiene comino mucho comino muy bien y y ahora echamos un poco de vino seco italiano Echamos puder de tomate Puder de tomate, para darle color y también sabor a esta comida Y ahora echamos entonces los pimientos y los ajíes Comenzamos con ají poblano, ají picante y los pimientos en colores Hay que revolver la comida, hay que revolver el sofrito Tiene un olor exquisito el sofrito Fantástico Miren ustedes los colores Tenemos el pimiento verde, que está aquí Pimiento rojo, pimiento amarillo Tenemos muchos colores También muchos olores y muchos sabores Vamos un poquito más de vino El fuego hay que subirlo, hay que subir el fuego Muy bien Excelente Posiblemente un poquito más de sal Perfecto Ahora, añadimos los camarones Los camarones van ahora aquí Los camarones se cocinan muy rápido Ahora son grises Cuando se cocinan, cambian de color para rosado o para rojo Y cuando cambian de color, ya están listos los camarones Muy importante No se puede cocinar mucho los camarones Oh, muy bien Oh, muy bien Excelente Excelente Mira estos Mira los colores Mira como los camarones van cambiando de color Con el calor Muy bien Excelente Echamos Un poquito más de vino Un poquito mas de aceite de oliva y ahora el ultimo ingrediente, los hongos, las setas o los champiñones como dicen algunos en distintos paises, echamos esto, entonces revolvemos aqui tambien los hongos, con todo esto que esta aqui, echamos un poquito de crema, crema, echamos un poco de limon tambien, limon verde, limon verde y limon amarillo. Atencion, estos son limones, esto no es una lima, es un limon, limon amarillo y limon verde, los dos son limones aunque tengan colores diferentes, limon amarillo y limon verde, echamos un medio un medio limon verde, aqui, muy bien, volvemos aqui. Excelente. Ahora, echamos vino rojo, vino rojo ahora, un poquito de vino rojo. tapamos, la tapa, tapamos, bajamos el fuego un poquito y le damos unos tres minutos. Y aqui tenemos, Tomas, tenemos aqui los platillos de hoy. Tenemos gambas asturianas, aqui Tomas, esta, Tomas, aqui, gambas asturianas y tenemos tostones y boniatos fritos. Ahora, voy a probar los tostones. Excelente. Y probo tambien los boniatos. Muy dulce. Fantástico. Muchas gracias. Adios. Vamos. 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 Hola Soledad No me extrañas tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo ¿Qué te encuentras conmigo? Buenas tardes Hoy preparamos un platillo especial Llamado Buenas tardes Hoy preparamos un platillo especial Del norte ¡Suscríbete al canal!